Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Resident Evil 3. Vamos a hablar de este nuevo gameplay que ha presentado Capcom mediante dos vídeos. El primero lo ha hecho mediante el Capcom TV, donde se ha visto en directo jugando y luego después se ha lanzado un streaming en el cual se ha visto también cosas muy interesantes de las cuales vamos a hablar a continuación. La primera y la más importante son los slots que tenemos en el inventario, concretamente tenemos 8 espacios y como podéis ver entre el inventario de Jill se encuentra concretamente el cuchillo, que en este caso tenemos un cuchillo que no tiene una barra de resistencia o mejor dicho una barra donde se rompa, donde es un cuchillo que nos podrá durar ilimitadamente. Sinceramente falta por definir el tipo de daño que nos otorgará este cuchillo, dado que el otro en Resident Evil 2, si sabíamos utilizarlo, era muy importante porque además en ciertos enemigos, sobre todo por ejemplo en el enemigo de Birkin, si lo usábamos constantemente podíamos hacerle muchísimo daño. La verdad es que el cuchillo en Resident Evil 2 Remake estaba entre comillas un poco roto. La zona concretamente que acaba de abandonar Jhin da acceso directamente a la boca del metro, donde será un punto de conexión con las calles de Raccoon City. Unas calles que nos encontraremos todo tipo de enemigos, entre ellos los zombies, donde gracias a nuestras habilidades tendremos nuevas mejoras como por ejemplo este mini aguante que podéis ver mientras nos agarra el zombie, podremos pulsar el botón, concretamente en este caso X, sobre todo para evitar que nos haga mayor daño. Es una de las habilidades que nos ha querido enseñar concretamente la streamer oficial de Capcom y entre ellas también nos enseña las habilidades de Jill, como por ejemplo aprender a esquivar o usar el mini tiempo bala que tenemos si lo ejecutamos correctamente para poder atestar un contraataque al zombie. Esto será fundamental porque en esta entrega parece ser que habrán muchos más zombies o más bien ubicados, sobre todo y tendremos que tener en cuenta esta faceta de Jill para poder conseguir adelante si queremos ahorrar munición. Una munición donde se ha confirmado que será más abundante en este juego y que a la misma vez tendremos más enemigos a los cual abatir, pero sobre todo tendremos que aprender a usar las habilidades de Jill como he mencionado antes, como esquivar o usar el tiempo bala para así atestar un ataque mortal contra dichos enemigos. Las calles de Raccoon City serán más ampliadas y sobre todo tendremos mucho backtracking, en lo cual podremos explorar distintos locales que estáis viendo o sobre todo ir a ciertas zonas para obtener mejoras para tanto la pistola o otras armas concretamente de la aventura. Además de por supuesto a lo largo de dicha exploración también obtendremos riñoneras el cual aumentaremos los slots de nuestro inventario. Otra parte que será fundamental para poder sobrevivir de este horror será fijarnos muy bien en los escenarios porque habrá algunas zonas concretamente que podremos utilizar sobre todo para ayudarnos, como por ejemplo este barril, que si lo utilizamos y tenemos algunos zombies los podremos limpiar con keroseno y así poder seguir adelante. Otro detalle que me he fijado es concretamente en esta zona que veis a continuación. Si os fijáis bien, en la parte central además de tener más de cuatro zombies, tenemos distintas tiendas dispersas a lo largo de esa zona. Es decir, que hay varios caminitos y sobre todo tendremos que tener bastante cuidado porque es una zona muy aumentada de enemigos. Es decir, tenemos bastantes enemigos y sobre todo pues tendremos que seguir un patrón de estrategias si queremos ahorrar munición o simplemente si no queremos limpiar la zona de zombies. Otra de las cosas que me he fijado es que podremos volver a conseguir pólvora. Una pólvora que podremos mezclar y así obtener distintos tipos de munición, desde escopetas, pistolas u otro tipo de munición para otras armas. Pero el factor estratégico será elemental más allá de todo esto como podéis ver, dado que igual como vimos en el uso del barril, aquí podremos también darle concretamente a esa zona para electrocutar a dichos zombies. Por otra parte tenemos las distintas tiendas que se han dejado entrever. Es verdad que no se ha apreciado a primera vista zombies o alguna sorpresa en cuanto a enemigos se refiere, pero sí que podemos apreciar gráficos en cuanto a iluminación se refiere porque se ve escandadosamente bien el reflejo de la linterna o sobre todo los cambios de iluminación que vemos en los interiores. Otra cosa a destacar es que a diferencia de Resident Evil 2, en este caso en lugar de tener llaves con candados que necesitaba una contraseña, aquí necesitaremos las ganzúas. Unas ganzúas que encontraremos a lo largo del juego por distintas localizaciones para poder llegar a ciertas taquillas y así obtener objetos que merecerán la pena. Parece ser que esta zona trasera de dicha tienda, que parece como una lavandería, también encontraremos un objeto importante que es un joyero que podéis ver a continuación. Este objeto concretamente es una gema roja que recuerda muchísimo a la joya roja que vemos en Resident Evil 2. Nos mentiría si dijera que no he encontrado guiños del Resident Evil original, pero sí que los hay. Concretamente podemos ver uno de los míticos, que es este, como podéis ver, un zombie que sale de la puerta de un coche de policía y que seguramente en más de una ocasión nos sorprenderán con este tipo de iniciativas, dado que además son zonas, como podéis ver, muy reducidas y será algo más complicado deshacernos de ellos. Otra zona interesante es este peculiar interior, donde podéis ver que es como un almacén o un trastero y nos espera un enemigo muy cercano nada más abrimos la puerta, o sea que nos vamos a encontrar con sorpresas de todo tipo. Ya de por sí, no solamente Nemesis nos lo hará pasar verdaderamente mal, sino que tendremos situaciones en las que tendremos que pensar en menos de un segundo si queremos salir con vida. Otra cosa que vuelven son las cajas fuertes, donde seguramente si conocemos dicho código podemos acceder a objetos importantes y así poder beneficiarnos de ellos. Las cajas que podemos destruir para obtener objetos tampoco faltarán en la aventura. Conclusiones finales de este gameplay. Un juego muy dinámico que nos otorga más acción y que tendremos que pensar un poquito más en las circunstancias se refiere para poder avanzar y así salir con vida, dado que al tener más enemigos y contar con más zonas de acción, por lo tanto más dosis de adrenalina y conociendo el juego de Resident Evil 3, conforme va pasando el tiempo estoy seguro de que la dificultad irá aumentando, porque Nemesis no nos dejará que podamos respirar ni un solo segundo y si ya de por sí en este gameplay que no vemos a Nemesis no tenemos casi tiempo para respirar, imaginaos con este hombre de por medio persiguiéndonos detrás, pero ya no solamente detrás, sino que además Nemesis es capaz de saltar y utilizar sus ataques para hacernos las cosas muchísimo más difíciles de lo que ya están. En cualquier caso, en la bandeja de comentarios os dejo el gameplay al completo para que lo disfrutéis vosotros y sobre todo saquéis vuestras propias conclusiones. Me gustaría que me dejaseis en la bandeja de comentarios qué opináis al respecto de este prometedor Resident Evil 3. A mí la verdad es que el gameplay me ha encantado, me parece muy prometedor y sobre todo acierta en algunos parámetros y en mecánicas en cuanto a mejoras de habilidades de Jill, como por ejemplo la posibilidad de esquivar, usar esos segundos de tiempo bala y así poder disparar al zombie o poder incluso esquivar y salir adelante. Me parece un acierto enorme y tremendo que seguramente podremos utilizar en más enemigos. Recuerda que si te ha gustado este vídeo darle un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Over aquí! ¿Qué diablos? ¿Cómo podrían ser infectadas? La ciudad está completamente cortada, isolada. No me ve así, ¿vale? No estoy infectado. Pero ahora mismo tiene un corazón para las dos estrellas que hay en la ciudad. No necesitan un corazón como tú, que se está en el aire. La ciudad de Star tiene que estar en este camino. Se hace peor cada noche. No quieren el mundo saber lo que han hecho. Oh, mi cabeza. ¿Qué es lo que pasa con Umbrella? ¡Vamos! No puedo detenerlos. ¡Tenemos que salgan de aquí! ¡Tenemos los que causan todo esto! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que estar sueñando! ¡Tenemos que estar sueñando!